Un año después del restablecimiento de la relación bilateral entre Venezuela y Colombia, el comercio repuntó levemente gracias al paso de mercancías por las fronteras y la reactivación de los vuelos entre los dos países. Paola Sierra averiguó cómo es el panorama actual para el comercio entre estos dos países vecinos. Este fue el momento de la apertura oficial de la frontera entre Colombia y Venezuela. Luego de la designación de embajadores con la que se dio por superada la ruptura de relaciones entre los dos países. La reanudación de relaciones diplomáticas también implicó las comerciales, que están avanzando con buenos pasos. De enero a junio de 2023 el comercio total entre ambos países, tanto importaciones como exportaciones, de ambos países totalizó un poco más de 378 millones de dólares. Y esto frente al mismo periodo del año anterior significó un 19% de incremento. Las exportaciones colombianas a Venezuela suman unos 306 millones de dólares en este primer semestre. Esto representa un crecimiento del 7.8%. Se espera que a finalizar el año sumen mil millones de dólares. Sin embargo, expertos no creen que estas exportaciones alcancen los niveles del 2008, cuando sumaron 7.200 millones de dólares. Esos alimentos en primer lugar. Segundo, farmacéuticos, medicamentos, que también son productos de primera necesidad. Y yo diría que en tercer lugar, productos de aseo. Pero todavía hay muchas preocupaciones. Con la incertidumbre alrededor de los pagos, ¿cómo me van a pagar? Acordémonos que Venezuela ya no tiene control de cambios, ya no hay tasas de cambio diferenciales. Se siguen presentando algunos fenómenos de contrabando y algunas trochas en la frontera, particularmente en Cúcuta. La recuperación de la conectividad aérea también ha sido otro de los temas clave. Hoy cuatro aerolíneas operan la ruta Bogotá-Caracas, con tres frecuencias semanales, mientras el transporte terrestre todavía presenta desafíos. La infraestructura venezolana no ha recibido las inversiones adecuadas en los últimos 23 años. El parque automotor se encuentra envejecido y esto genera unas afecciones en las dinámicas del comercio bilateral. Pero además de lo económico, también hay mucho trabajo por hacer en el tema consular. En Venezuela se calcula que para final de año podríamos llegar a tener cuatro consulados y del lado venezolano se calcula que podrían llegar a tener tres consulados en territorio colombiano. Tras 365 días también hay cuestiones pendientes en materia de seguridad, inversión y confianza, migración, salud y educación. Sin embargo, los diferentes sectores ven con buenos ojos la reactivación de las relaciones que ha protegido tanto a la población colombiana como la venezolana.